Nosotros con mi hijo hacemos parte del programa de Semillitas, hace aproximadamente dos meses lo estoy trayendo al programa, él es muy feliz, se levanta todas las mañanas, los sábados súper contento de venir acá al programa y el día de hoy le están celebrando el día del niño entonces está súper contento. La verdad estamos muy felices con el programa porque lo motivan mucho tanto su parte artística como su parte corporal. Hoy estamos celebrando el día de los niños, felices por esta acogida que tuvimos en la reunión de este sábado 45 niños, 45 gran colombianos, 45 Semillitas Poli que comparten esta fiesta y esta alegría con todos nosotros estamos felices y la invitación es para que nos acompañen todos los sábados a partir de las 8 y mea de la mañana en el programa Semillitas Poli con el apoyo del Centro de Psicología. Gracias por compartir esta alegría con nosotros. Gracias Poli, gracias Poli, gracias Poli, gracias Poli, gracias Poli Politécnico Gran Colombiano ¡Gracias Poli, gracias 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 Pol